...de vacunación para anti-COVID-19 aquí en el municipio de Chicoloapa. Dado la cantidad de población que tenemos, decidimos hacer una regionalización. A modo que tenemos tres sedes de vacunación, tres sedes. Una de ellas, la primera sede, será en el Parque de las Nubes. Entonces, esa sede comprenderá las unidades habitacionales Beta 1, SARE, GIR, CAME, ARA 1, 2 y 3, GEO y GEO Constitlan, Copalera y Beta 2. Esa será la zona o la sede que tendrán más cerca a toda la población que tenemos en la zona alta del municipio, en la zona de las unidades habitacionales. Podrán acudir a la sede que tendremos en el Parque de las Nubes a partir de miércoles, jueves y viernes. Por favor, que puedan acudir a esa sede toda nuestra población. Por otro lado, tenemos una segunda sede que sería la sede de la explanada municipal. Donde tendremos la actividad de esta jornada para toda la gente de la cabecera municipal, la Colonia Presidentes, la Colonia Ampliación Presidentes, la Colonia 2 de Marzo, así como todos sus barrios. San Antonio, San Juan, Los Ángeles, Arenal 1, Arenal 2, Barrio Santa Cecilia, México 86, Barrio Navidad, Barrio Platel, Auris 1, Auris 2 y 3 y también Santa Rosa. Esa será la sede de aplicación en la explanada municipal para estas colonias que acabo de mencionar. Es importante que tengamos una buena coordinación entre gobierno federal, estatal y municipal para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. Pero también pedimos de su apoyo y de su colaboración para acudir en las sedes que estamos informando. Y la tercera sede que tenemos será la secundaria Jesús Reyes Heroles, ubicada en la Colonia Ejército del Trabajo, en la parte baja del municipio, por así llamarlo, más pegado a la zona del kilómetro 26, para las colonias Francisco Villa, Ejército del Trabajo, Emiliano Zapata, Revolución. En los tiempos realizaron un pre-registro en la página del gobierno de México que se llama Mi Vacuna. Pueden acudir con ese documento, aparte hay que tener el formato de vacunación. Lo vamos a estar publicando el link para que puedan descargarlo y lo puedan llenar en tinta azul para que traigan esos dos formatos. Quien tenga el de Mi Vacuna lo puede traer, quien no lo tenga no es obligatorio. Aquí también vamos a tener los formatos para que los puedan llenar en las diferentes sedes que ustedes puedan acudir. Tienen que traer su identificación oficial, su INE, y tienen que traer su CURV. Esos son los documentos o los requisitos que hay que traer para la jornada de vacunación. Muy importante en nuestros adultos mayores, muy importante, por favor vengan vacunados. Es necesario que vengan vacunados, que vengan desayunados, perdón, que hayan comido y que se hayan tomado bien sus medicamentos. En caso de que alguien tome medicamentos, los puede tomar de manera habitual. Estos no están contraindicados. Puedes tomar tus medicamentos, ven a la jornada bien desayunado, bien hidratado. Va a ser un proceso rápido. Depende muchísimo de la colaboración y el apoyo de la ciudadanía para que esta jornada salga muy bien. Nos vemos aquí miércoles, jueves y viernes. Las tres sedes estarán operando de manera simultánea. De las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, aquellas personas que están completamente imposibilitados de levantarse de la cama y no los podemos vacunar. Es importante que venga un familiar a los módulos de vacunación y los registre. Van a estar los servidores de la nación, quien va a tener toda esa información. O el mismo personal de la Secretaría de Salud del Estado de México, del ICEN, quien va a tener y va a recabar esa información de quiénes son las personas que están de alguna manera completamente incapacitados de levantarse. Que no pudieran caminar o que no los pudieran traer. Ellos van a acudir a vacunarlos a sus domicilios. Esta famosa brigada Correcaminos van a acudir a vacunarlos. Pero tienen que ser así las especificaciones, que alguien que realmente no se pueda levantar de su cama. Todos nuestros adultos mayores van a estar vacunados. Todos nuestros adultos mayores van a estar vacunados.